Esta es la razón por la que tu perro no quiere tomar agua. Si tu perro muestra falta de interés en beber agua, puede haber varias razones detrás de este comportamiento. Aquí hay algunas posibles causas. 1. Salud dental. Problemas dentales como dolor de encías, caries o infecciones pueden dificultar que tu perro beba agua. 2. Sensibilidad del agua. Algunos perros son sensibles al sabor o la temperatura del agua. Pueden preferir agua fresca o filtrada. 3. Cambios en el entorno. Si tu perro está en un entorno nuevo o poco familiar, puede estar desconfiado o nervioso, lo que puede afectar su consumo de agua. 4. Estrés o ansiedad. El estrés o la ansiedad pueden disminuir el apetito y la sed de tu perro, lo que puede hacer que evite beber agua. 5. Problemas de salud subyacentes. Ciertas enfermedades, como problemas renales, diabetes, infecciones del tracto urinario u otras condiciones médicas, pueden afectar la sed de tu perro. 6. Dieta inapropiada. Una dieta inadecuada o desequilibrada puede afectar el apetito y la sed de tu perro. 7. Cambios en el agua. Algunos perros pueden rechazar el agua si hay cambios en su sabor, olor o recipiente de agua. 8. Falta de actividad física. La falta de ejercicio y actividad física puede afectar el nivel de sed de tu perro. Si tu perro muestra falta de interés en beber agua durante un periodo prolongado o si notas otros síntomas preocupantes, es importante que consultes a un veterinario. El veterinario podrá evaluar la situación y determinar la causa subyacente, así como brindarte recomendaciones adecuadas para garantizar que tu perro esté hidratado y saludable. 8. Te mando las mejores vibras y muchos abrazos. Con amor a Aslem y Yaritza.